¡Suscríbete al canal! Antes de comenzar deciros que Azir está desactivado debido a un bug, por lo tanto supongo que a lo largo del día vayan arreglándolo y podamos disfrutar del nuevo campeón. Y ahora sí, comencemos por el repaso del parche 4.17. Este último parche ha sido bastante extenso, sí que es cierto que quizás no era el contenido que esperábamos, pero no está nada mal teniendo en cuenta los cambios. En este parche 4.17 han agregado una nueva skin para Karma, llamada Orden del Loto, además de 5 skins en homenaje al primer mundial ganado por Fnatic. Estas skins corresponden a Gragas, Corki, Yana, Jarvan y Carthus. De todas formas, si no habéis visto las skins o queréis volver a verlas, en la descripción tenéis enlaces que os llevarán directamente al vídeo correspondiente. Dentro de este parche también tenemos una mejora de textura a 12 campeones junto a sus skins. Como ya os comenté anteriormente, no he podido realizar vídeo de la mejora de texturas básicamente porque no están activadas todas las skins. Espero que a lo largo de esta semana pueda realizar un vídeo con todos los cambios. Además de todo esto, también han agregado iconos del mundial, junto con modificación de iconos de Orianna, Akali y Cassiopeia. Y los últimos cambios que hablaremos serán del reward de Victor, que ha recibido también, aparte de cambios en las texturas, nuevo Splashar y nuevos iconos de habilidades. A estos cambios de iconos se suma también Soraka junto con su reward de habilidades. Estos serían los cambios más destacados del parche 4.17. Todavía estamos esperando por los Splashar de la skin de Karma Orden del Loto y las skins de Fnatic. Desde mi punto de vista, quizás me esperaba otra cosa, pero la verdad es que no está nada mal, esperemos que en el parche 4.18 tengamos alguna información sobre la skin definitiva. Y si no me equivoco, a lo largo de la próxima semana tendremos ya disponible este parche dentro del servidor principal y también tendremos nuevo ciclo dentro del servidor PB. Y ahora pasemos a la siguiente noticia. Bueno, la verdad es que son muchas las preguntas de cuándo estará disponible la grieta del invocador, cuándo podremos jugarla dentro del servidor principal y la verdad es que no hay muchas noticias acerca de ello. Pero sí que es cierto que si hacemos una valoración de cómo va actualmente dentro del servidor PB, vemos que tampoco queda mucho. Tenemos ya los nuevos anuncios, tenemos también sonido de ambiente y quizás solo faltaría la nueva música de la grieta del invocador que sabemos que va a tener y por último las voces de los vendedores de la tienda en caso de que las tengan. Según la última información de Riot, están trabajando en la optimización de la grieta del invocador para que funcionen perfectamente en cualquier ordenador. Así que estoy bastante convencido y me atrevo a decir que a lo largo de un mes, mes y medio, podremos ya disfrutar de la grieta del invocador dentro del servidor principal, quizás un poquito más, no lo sé, pero tengo bastante claro que antes de la temporada 2015 vamos a poder disfrutar de la grieta del invocador. La verdad es que si yo fuese Riot lo pondría en la pretemporada para que todo el mundo pudiese adaptarse a los nuevos cambios visuales. El alzamiento del ascendido es el nombre de la segunda parte de la historia de Surima. La verdad es que este vídeo me ha sorprendido bastante, sobre todo de la mitad hacia adelante, en el cual vemos cómo cambia el estilo del mismo. En el vídeo descubrimos el parentesco de Sibir y Azir y sobre todo la transformación de Azir en lo que es actualmente. Al final del vídeo, que veremos a continuación, podemos ver el alzamiento de Surima. Esto ofrece un montón de nuevas historias y posibilidades, estoy seguro de que más adelante veremos algo más sobre Surima. Y recordad que desde la salida del juego, Surima era un lugar en ruinas, por lo tanto, llama mucho la atención ver cómo un lugar tan emblemático y mencionado en la Liga de las Leyendas haya resurgido. Por último y antes de ver el vídeo, me despido, espero que os haya gustado, ya sabéis que podéis suscribiros para estar al tanto de todas las novedades de League of Legends. Podéis seguirme en Twitter, arroba de Katacroker, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Mientras Sibir yace en el suelo, traicionada y sangrando, ocurre algo increíble. Pues aunque no lo sabe, ella es la última descendiente de Azir, el emperador perdido de Surima. Y cuando su sangre baña las arenas antiguas, una magia profunda cobra vida, Resurrección. Primero la mente de Azir, después su cuerpo, recuperado del olvido, para su renacimiento. Y entonces ve a Sibir, se maravilla al contemplar su cara, ve en ella a una hija de Surima. En ese momento, no piensa en rituales o imperios, solo sabe que ella necesita su ayuda. Debe llevarla al oasis del alba, la madre de la vida. Huele sus aguas, rebosantes de vida. Reza por llegar a tiempo. No sueña con que él, el mayor emperador de Surima, sea capaz de ganarse al fin su ascensión, y traer de vuelta su ciudad arrasada. No se atreve a soñar con que si consigue salvarla, Azir puede salvarlos a todos. No se atreve a soñar con que él, el mayor emperador de Surima, sea capaz de ganarse al fin su ascensión. No se atreve a soñar con que él, el mayor emperador de Surima, sea capaz de ganarse al fin su ascensión. No se atreve a soñar con que él, el mayor emperador de Surima, sea capaz de ganarse al fin su ascensión. No se atreve a soñar con que él, el mayor emperador de Surima, sea capaz de ganarse al fin su ascensión. No se atreve a soñar con que él, el mayor emperador de Surima, sea capaz de ganarse al fin su ascensión.